Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, replicó este miércoles a la presidenta Dina Boluarte por acusarla de propalar una narrativa falsa sobre el Perú en el extranjero, una acción que según la mandataria puede calificar como traición a la patria. En una intervención en el Parlamento Europeo, Mendoza definió a la jefa de Estado como el rostro de una coalición autoritaria y mafiosa de un régimen cívico-militar, unas declaraciones que Boluarte rechazó en esta jornada desde Piura, donde sostuvo un encuentro con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lazo. A través de un pronunciamiento en Twitter, Mendoza se refirió a los encuentros entre la mandataria y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimorris, tres veces derrotada en contiendas electorales. Esto fue lo que informó. Boluarte investigada desde enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, negó la semana pasada a mantener un acuerdo con el Fujimorismo. No hay ningún trueque, enfatizó, pese a que en la víspera la lideresa naranja la confrontó por primera vez y anunció un cambio de actitud de su bancada. Desde Piura, la dictataria estimó que su gestión ha hecho una labor de bombero apagando casi 500 manifestaciones violentas, aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró graves violaciones de derechos. En la misma locución se refirió al anuncio de la tercera toma de Lima, una movilización prevista para mediados de julio y organizada por gremios que buscan llevar al corazón del país el rechazo al gobierno y la demanda de una nueva mesa directiva en el Congreso. La legisladora Ruth Luque de Cambio Democrático consideró que estas declaraciones significan una advertencia o amenaza contra quienes ejercen el derecho a protesta. La primera toma de Lima planificada en enero pasado convocó a manifestantes de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, La Libertad y otras regiones y culminó con la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se refugiaron parte de los asistentes. En esa primera fecha, enarbolada por distintos colectivos del sur, la Defensoría reportó al menos 7.000 participantes. Otra decisión fue convocada para marzo. La CIDH condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad en estas movilizaciones y aseguró que halló casos de ejecuciones extrajudiciales. La investigación fiscal por el estallido social implica también al premier Alberto Tárula, a su antecesor Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa Jorge Chávez. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, ha sido citado a declarar como testigo. Dina Boluarte ya acudió esta semana al Ministerio Público, pero solo respondió a las consultas de fiscalía. Cuando las otras partes debían formular sus preguntas, se acogió al derecho al silencio por recomendación de su abogado. Denunció la defensa legal de los deudos. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre cada día en Perú.